Un artista que nos representó a nivel nacional e internacional y su legado sigue vivo. Hay una orden establecida, un decreto por el Honorable Consejo Municipal y en este año la Asociación de Artistas de Somoto ha decidido galardonar al artista reconocido Mauricio Rayo. Yo creo que más que satisfecho con este bonito reconocimiento que hace el Gobierno Municipal y la Asociación de Artistas, yo como una persona homenajeada del día de hoy pues me siento muy feliz. No hay o con qué palabras decir esta emoción, una emoción por este buen reconocimiento. Están reconociendo una trayectoria musical muy grande y hermosa y muy altruista. Prácticamente ha sido un referente musical aquí en todo el territorio nacional. Es un privilegio, para la familia es un privilegio, pero también para el municipio y el departamento. Mi papá viene de una gran trayectoria de familia, con muchos músicos, buenos músicos, y en realidad como familia y como municipio de Somoto nos sentimos honrados. Honrado, ¿verdad?